Durante la inauguración de la nueva sala de prensa del gobierno de Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval reconoció el trabajo de los medios de comunicación al mantener informada a la población y señaló que su labor diaria sirve como puente y enlace entre la sociedad y el gobierno. Por supuesto que juntos es como podamos traducir las formas de gobierno, las acciones, los problemas, los planteamientos de la sociedad. Es una sala austera con las facilidades necesarias para la correcta cobertura de las acciones de gobierno. Para su acondicionamiento fue poca la inversión, ya que se usaron insumos entregados en comodato por otras dependencias y organismos. Es para mí un honor, un placer que este sitio esté de vuelta. Este sitio reivindica lo que ningún gobierno jamás puede perder respecto a su relación con todos los medios de comunicación. La sala que se ubica en planta baja de Palacio de Gobierno cuenta con wifi, red de telecomunicaciones en directo, cabinas de enlace para reporteros y computadoras suficientes para los medios que cubren la fuente del poder ejecutivo. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.